Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual el día de hoy vamos a hablar nosotros de unas tristes noticias, tal vez para ustedes unas malas noticias para lo que es de Battle Royale Así es, va a cambiar mucho lo que es Battle Royale y vamos a darte a conocer por qué motivo va a estar cambiando, tal vez sea una triste noticia Será el fin de Battle Royale con lo que es de Fortnite en el siguiente año y por qué va a estar pasando esta situación Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Si en caso no te avisa lo que es la plataforma de un nuevo video, recuerda seguirme en mis redes sociales como Enes, historias de Instagram, te aviso cada uno de los videos que estamos subiendo día a día También te he subido hace poco de cómo conseguir un skin completamente sin ningún costo adicional que estará muy pronto disponible para poder conseguir ese skin Todo ese video ya está disponible en el canal Vamos a comenzar primeramente con las novedades que nosotros tenemos importantes sobre lo que es el cambio que llega a lo que es Creativo 2.0 para LEGO Así es, ya llega a lo que es este Creativo 2.0 y en cuál va a estar conformado con también la llegada de la colaboración de Fall Guys que llega a Fortnite este mismo año Tanto los sets como también a sets como las animaciones se podrá usar en mapas de Creativo 2.0 Y todo esto va a ser increíble ya que esta colaboración estaría llegando por medio de estas creaciones de lo que es Creativo 2.0 que vamos a tener Va a haber lo que son pistas, también algunos juegos dinámicos tal como que es de Fall Guys pues estaría también realizándose en los mapas de modo creativo para nosotros poder realizarlo Entonces va a tener todas esas herramientas necesarias para que los creadores de estos mapas de Creativo 2.0 puedan desarrollarlo y puedan sacar mapas parecidos a lo que son Fall Guys Y también Fortnite también estará sacando sus propias versiones del mapa de Fall Guys en los que es en las siguientes temporadas Ya esto estaría llegando este mismo año con todo lo que son estos diseños y también con todo lo que son estas elaboraciones de Fall Guys También nosotros vamos a tener lo que es Fortnite vuelve a lo que es este año sería al iPhone Así es, ya estaría regresando a lo que es el estilo de dispositivos de iOS y la app Store que tenemos de Epic Games Store estaría disponible para móviles en 2024 ¿Por qué situación estaría regresando lo que es Fortnite a dispositivos de iOS o iPhone? Por la situación que hay una nueva ley de la Unión Europea que exige que Apple pueda permitir aplicaciones externas Entonces esto le da oportunidad que Epic Games sea descargado su aplicación de forma externa y pueda instalarse en lo que son los dispositivos de Apple Entonces ahí podríamos instalar lo que es Fortnite y otros juegos más que pertenece a Epic Games Eso estaría lanzándose muy pronto ya que es en este año que se va a estar realizando este cambio En cada actualización que hay de lo que es de Apple hemos nosotros estado comentando todos los detalles que se ha compartido Sobre las nuevas actualizaciones y parches de iOS para lo que son diferentes juegos Y uno de esos es que en las siguientes actualizaciones se va a estar implementando lo que es esta aprobación de instalar aplicaciones externas Y en cual incluye a Epic Games Store que vamos a poder ya tenerlo en los dispositivos de iPhone Entonces ahí podríamos instalar lo que es Fortnite y claramente esto solo va a estar dirigido o solo va a estar disponible en la región de Europa En cual esto por esta ley se ha dado a conocer Esperemos que en un futuro también estés en otras regiones para que también podamos instalar lo que son estas aplicaciones Por ahora solo es una ley que se va a estar aplicando en la región de Europa que vamos a tener También nosotros vamos a poder ver que ya llega lo que es Creativo 2.0 para todo lo que es el modo de carreras De lo que Roque, Ransi ya está llegando Esto implica que esto van ustedes a poder crear sus propias pistas, propias rutas Se van a poder crear y pueden ustedes publicarlo estas pistas para el modo de carreras que ustedes van a poder jugarlo Todos los creadores de contenido que puedan crear lo que son estas pistas pues les estará sumando en primera plana Para que ustedes puedan jugarlo y claramente con muchos obstáculos y demás Se estará ya realizando ya que esto ya está habilitado para que ustedes puedan desarrollar todo este tipo de lo que son de vías Y también de rutas para lo que es de carreras de Ransi que vamos a tener Entonces si ustedes tienen una buena PC y pueden crear todo este tipo de mapas, de creaciones Y tienen todo lo que es el desarrollo pues ya pueden ustedes lanzar de forma oficial Luego también ha llegado lo que es a Creativo Entonces ya hay nuevas islas disponibles y también una de ellas se ve la figura de Ninjago Es posible o probable que pronto tengamos lo que es esa colaboración Ya que se puede visualizar justamente esta figura de que nosotros tenemos justamente en uno de los islas o mapas que tenemos de lo que es de Battle Arena Y se ve una figura claramente de Ninjago que igual esto ya veníamos hablando nosotros Que va a tener como su propio mini mundo o propio mapa de lo que es Creativo 2.0 de Lego Y pues esto estaría llegando a través de esta colaboración de Ninjago que va a tener capitanes, edificios, NPCs y muchas actividades de exploración También junto a esta colaboración de Ninjago y también lo que habrá skins Como ya hemos dado a conocer también está llegando lo que es el creador de MetaHumanos ya disponibles en Creativo 2.0 Se podrá crear y animar personajes como de forma realista el cual va a ser increíble Y de lo que te venía diciendo sobre lo que es de Lego y modo creativo podemos ver que se va a poder crear lo que es Parkour Se va a poder crear lo que son aventuras como estilo mundo abierto, también muchas actividades como Battle Royale De lo que es de Lego también se va a poder crear ya ahora con esta nueva función que llega para lo que sería de Lego en modo de creativo La interfaz de selección de modos de juego volverá a ser cambiada y en cual ahora podemos nosotros seguir a los creadores Y ellos podrán colocar sus redes sociales, esperemos que en futuro tengamos mejor PC Para nosotros también poder crear nuestros propios mapas, claramente mapas sencillos, no somos expertos Y pues con la ayuda de ustedes viendo los videos, compartiendo todos los videos, uniéndose a la membresía del canal Esperemos nosotros poder armar esa PC para nosotros poder lanzar nuestro primer mapa Y así también tener nosotros nuestra pestaña con las redes sociales que pertenezcan Entonces también lo que es lo de la primera persona llega este año Igual lo que es en creativo por ahora se ha dado a conocer Y muy pronto también se meterán o se estará llegando a lo que es Battle Royale Que seguramente que sí, será opcional y probablemente para el modo sin construcción O quizás incluso otro modo aparte para el modo de primera persona que ya se está trabajando Según Fortnite ha dado a conocer que el creativo 2.0 tendrá el mismo nivel y profundidad que Battle Royale en el futuro Esto quiere decir y aquí viene lo que es la triste noticia o importante noticia que nosotros tenemos que dar O malas noticias que es que las temporadas de Battle Royale a partir de 2025 se hará en creativo 2.0 Así es que va a estar realizando en creativo 2.0 lo que será las siguientes temporadas a partir de 2025 Lo cual esto nosotros vamos a estar viendo que se va a estar realizando Y pues nosotros vamos a estar viendo que posiblemente pues no va a ser también algo Puede que salga un poco raro o salga algunos bugs como he estado escuchando Y he estado viendo lo que la comunidad ha contestado Y pues sería algo parecido como la temporada OG que también se realizó creo en creativo Pues vamos a estar viendo La gente lo que pide es que no haya bugs Que salga todo bien y que sea muy entretenida todo lo que es la temporada Pero esto estará saliendo que tal vez vaya a salir con muchos bugs Con muchos errores la temporada no como ahora Ya que esto se va a estar lanzando en lo que es en creativo 2.0 Entonces a partir de 2025 las temporadas van a ser creadas Van a ser desarrolladas en creativo 2.0 Y ya no va a ser como nosotros vemos actualmente Y puede que esto traiga que son muchos errores, muchos bugs y muchas cosas más Porque recuerden que creativo 2.0 o como ustedes lo conocen UEFN Pues todavía no está en una fase muy avanzada Todavía hay unas fases betas y pues a veces hay muchos errores Entonces podría ser una mala noticia para todo lo que nosotros jugamos Battle Royale todos los días Entonces esto que es una noticia importante y que ustedes tengan en cuenta para lo que es la temporada Ya para el 2025 podríamos estar viendo lo que es este gran cambio Que se ha publicado lo que es Fortnite mismo para que nosotros podamos tener todo esto Que el comunicado oficial de Fortnite respecto a la creación de temporadas en creativo 2.0 a partir de 2025 Al usar lo que es creativo 2.0 o lo que es UEFN Nosotros mismos podremos potenciar las funciones que necesitamos para una temporada en Battle Royale Y crear una herramienta poderosa para que nosotros y los creadores usemos estos desarrollos Para superar los límites de sus experiencias Garantizamos que las herramientas superarán nuestras necesidades Lo que significa características aún más sorprendentes para que los creadores las utilicen en sus experiencias Eso es el comunicado oficial que han dado a conocer Déjenme saber ustedes en los comentarios ¿Será malo que las siguientes temporadas de 2025 sean creadas en lo que es en creativo 2.0? ¿O será de bueno ya que pueden crear muchas cosas más con todas las herramientas que tiene creativo 2.0? Déjenme saber en los comentarios y les estaré leyendo cada uno de sus comentarios que ustedes tengan aquí También la interfax de usuario personalizada llega pronto para lo que sea creativo Aquí ustedes van a poder ver una imagen en cual está muy interesante esta nueva interfax que nosotros vamos a tener También las ruedas llegan a lo que es Lego Fortnite el 26 de marzo estarían ya llegando lo que es este nuevo ítem para Lego Fortnite Esto sería todo lo que nosotros tenemos actualmente Lo más importante es que el punto que queríamos tomar en este video es que las siguientes temporadas de 2025 van a ser creadas en creativo 2.0 Esto puede salir bien o puede salir muy algo bugueado o algunos errores a lanzar lo que son las siguientes temporadas Claramente se va a poder crear muchas cosas interesantes, animaciones, objetos y muchas cosas más Que ellos tienen todo su equipo de trabajo para lo que son diseñadores, creadores y cosas importantes para el lanzamiento de estas nuevas temporadas a partir de 2025 Eso les quería dar a conocer, eso les quería comentar Recuerden que también hay un video hablándote sobre toda la llegada del multiverso de Disney Que también es un proyecto muy grande que estará llegando junto a Fortnite, todo lo que es de Disney Hay un video específico que yo te cuento todo lo que se viene relacionado a ese proyecto dentro de Epic Games y Disney Espero que te haya gustado este video, si es así recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador Martínez JLR dentro de la tienda Fortnite me ayudaría un montón Muchas gracias a todas las personitas que me apoyan con mi código de creador en cual me ayuda un montón Si me ayudan a llegar a las 100 personitas que tengan escrito cada mes sería increíble Con solo tener escrito el código ya me estás apoyando También te invito a unirte a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción Como existe en la plataforma morada, si en caso quieres unirte te dejo un enlace en la descripción y en el lado de botón de suscribirte Hay un botón de color azul que puedes unirte en cual es una gran ayuda para seguir mejorando las herramientas del canal Gracias por el apoyo a todos los que consideran apoyar Aquí te dejo mis redes sociales y algunos videos recomendados Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye bye